A otro más, y ahorita mi duda fue bajar, y en la que me hizo escapar Cantiga tocando el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, ajaj Al ver de entrar, con flores de atarme, pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, ajaj Al ver de entrar, con flores de atarme, pongo a llorar No, no, debo de aceptar que todo fue malquillo, como estar contigo No, no, tonto mi corazón, por no haberte querido, me siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú andas a otro más Maldita mi duda fue bajar, y en la que me hizo escapar Cantiga tocando el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, ajaj A ver de entrar, con flores de atarme, pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, ajaj No sé qué sentiste desde la cara al verme llegar Llorar, llorar y llorar, ajaj Deberán fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar, ajaj Y 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 llorar, ajaj Pensé que me iba a ir a hablar con otro día de la cara al verme Y llorar, ajaj Y llorar, ajaj Y restauraré Dicho era lo otro Y al deux Y al tres ¡Oye! ¡Oye!